Banda, empezamos con esto una vez Primeramente vamos a instalar un escenario que sería este, el de Mario Party Vamos a irnos a los datos del juego Como hacemos eso, le damos clic derecho al juego y abrir ubicación del archivo O simplemente váyanse a la carpeta donde tengan el juego Ahora pues solamente hay que extraer el escenario Esto ya lo podemos borrar porque ya nos sirve Abrimos la carpeta y ahora si aquí viene lo importante Todas estas carpetas van a ir en sus respectivas carpetas Vamos a empezar por jefe x Vamos a hacer crusade y buscamos jefe x De igual manera como en el paso anterior Todas estas carpetas van a ir en sus respectivas carpetas Por ejemplo aquí dice icons Buscamos la carpeta que diga icons que sería esta Todo lo que está dentro de la carpeta icons lo vamos a mover ahí adentro Le damos clic derecho, copiar, venimos aquí, clic derecho y pegar Ok ya tenemos algo, ya tenemos uno Lo de preps, van preps que está aquí abajito Otra vez lo mismo, copiamos, venimos acá y pegar Aquí estaría, ahora si ya acabamos con jefe x Vámonos ahora a music Vamos aquí a crusade y buscamos la carpeta music Abrimos la carpeta de music del mod Abrimos la carpeta de esta Ojo banda, no voy a agarrar esta carpeta No, lo que está dentro de la carpeta esto Que esto ahora son las canciones Esto lo vamos a mover acá De igual manera recuerden vamos a music Y buscamos la carpeta aquí que diga stage Que aquí está Y de nuevo banda venimos Copiamos y le damos en pegar Y como pueden ver aquí está Ahora si nos regresamos Ahora vamos con stage Buscamos la carpeta que diga stage Aquí más de lo mismo Copiamos Y pegamos Ok Ya tenemos como el 50% del escenario listo Ahora viene el bloc de notas Nos va a dejar esto Ahora vámonos de nuevo a crusade Vámonos a data Custom Y a este bloc de notas que diga stage Aquí ustedes van a tener algo escrito Todo lo que tengan aquí banda lo van a borrar Todo lo que tengan aquí lo van a borrar Y aquí van a poner un 1 En mi caso tengo 3 Porque ya tengo 3 escenarios instalados Aquí ustedes van a poner 1 Porque va a ser la primera vez que van a instalar un mod Ok Recuerden aquí deben de poner 1 Ahora Lo que nos dejó el bloc de notas anterior Esto lo vamos a copiar dentro de crusade Todo tiene que ir así banda Abajo Todo tiene que ir para abajo Aquí venimos Copiamos En mi caso como va a ser un cuarto escenario Voy a poner 4 Ok Si ustedes van a poner 2 Sería 2 Sería Si Si van a poner un tercer escenario 3 4 5 Y así se la van a llevar Después de que tengan esto Le vamos a dar en archivo Y guardar Ok Con esto ya acabamos Y aquí dentro de data Vamos a ir para abajo Y vamos a buscar una carpeta que diga SSS Que sería esta Esta que ven aquí Ahora aquí viene lo importante Aquí ustedes creo que van a tener un 1 Creo Si ustedes Si ustedes tienen un 1 Cámbienlo por un 2 Ok O si tienen un 2 Así déjenlo Así déjenlo Esto es lo importante Todo esto que les acabo de subrayar Por así decirlo Se los voy a dejar en la descripción Para que solamente lo copien Van a venir a este blog de notas Y esto lo van a poner Abajo de todo esto Ojo No tiene que quedar espacio Banda Recuerden No tiene que quedar espacio Arriba de page 2 Ahora si Aquí yo tengo 67 Y 68 ¿Por qué? Porque ya tengo Porque ya tengo Escenarios instalados Como ustedes Va a ser la primera vez Que van a instalar un escenario Aquí va a ser 67 Ok Solamente los últimos 2 dígitos del final Recuerden eso Solamente los 2 últimos dígitos del final Si van a instalar un segundo escenario Aquí igual Un tercero igual Un cuarto igual Ok Ahora En mi caso Como voy a poner otro Aquí sería 69 Ok Ahora Una vez que tengamos Hecho esto La vamos a dar en archivo Y la vamos a dar en guardar Y si todo lo hicimos correctamente El juego nos debería De detectar el escenario Ahora banda Antes de pasar al juego Quiero aclarar una cosa Que se hace aquí En este blog de notas Ok Si ustedes En algún momento Llegan al número 100 Si que pues No sé Supongamos que el número 100 Está aquí ¿No? Ahora ¿Cómo la harían ahí? No lo van a poner exactamente así No Sino que van a hacer esto Van a dejar un 0 Al principio Y van a poner 100 Y luego acá Empiezan otra vez 100 101 Ay 101 Y así se la van a llevar Si es que ustedes Sobrepasan Los 100 Aunque una recomendación Que les puedo dar Es que no hagan eso ¿Saben? O sea No estén instagando mods A lo A lo tonto ¿Saben? Nada más instálense Los mods Que Que realmente Quieran Y Si es que todo este espacio Se les acaba Como yo todavía no he llegado Al número 100 No sé si puedan copiar Todo esto Y ponerlo Acá abajo Acá abajito De todo esto Y otra vez empezar Con todos los números Como les digo Yo no he llegado hasta ahí En ese caso No sé cómo sería Pero creo que ya será Cuestón de ustedes De que vayan experimentando Un poco con esta cosa Era una cosa Que yo quería Aclararles Y otra cosa también Es de que si ustedes Hicieron correctamente Todo Puede que haya La posibilidad De que el escenario A la hora de jugarlo Les aparezca La imagen Como rayada Ese es un problema Un poquito Pues normal Por así decirlo Pero tiene solución Se van a ir otra vez Aquí a data Dentro de Dentro de Vaya De crusade Se van a ir a custom A otra vez Al blog de notas Que diga stage Y aquí van a ponerle Crusade O sea Arriba del escenario Que pusieron Que en este caso Es este de mario party Le puse crusade Porque pues solamente A mi también Me salió ese error Entonces solamente Póngale arriba Del escenario O abajo Como quieran Póngale crusade Ok Aunque yo le recomiendo Que lo pongan arriba Aunque pues vean Aquí tengo un abajo Sinceramente Da igual Pero si es que Les da error De que la imagen Aparece rayada Ok Una vez que tengamos Todo esto listo Una vez que hayamos Corregido este error En teoría El juego ya no debe Tener ningún problema Ahora si banda Como ya tenemos El bug arreglado Ahora si El juego Debería de detectarnos La imagen del juego Aquí vamos a poner Nada más esto Ya un poquito rápido Si lo hicimos Todo bien Nos debería De detectar Ahora si El escenario Y como pueden ver Aquí está Y vamos a dar una prueba Y pues como pueden ver Banda Pues ya está El escenario ya está instalado Y pues ya está banda Vean El escenario ya está Completamente instalado No tiene ningún problema Ni nada Ahora si Pasemos A como instalar personajes Ahora si banda Pasemos con los personajes Aquí tengo A Finn y Jake Porque Fue el único personaje Que encontré Es casi lo mismo Que instalar De escenario Solamente que Con pasos extras Aquí vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a extraer Todo esto Abrimos la carpeta Y ahora si Viene exactamente lo mismo Abrimos la carpeta Aquí Nos vamos a ir A Vanilla Ok Porque vamos a instalar El personaje En el juego Por así decirlo Original Todo esto Es para Otro Este Por así decirlo Esto de CMC Es otro Crusade Pero que se está Totalmente Modificado Ahorita Vamos a centrarnos En el Vanilla Que por así decirlo Es en el juego Original Que sería Crusade Entra en la Vanilla Ok Aquí está Básicamente lo mismo Vamos a ir Aquí a Data Igual aquí a Data Aquí vamos a poner Exactamente lo mismo Que hicimos con el escenario Copiamos Y pegamos Aquí está Fin Otra vez Lo mismo Fighter Fighter Acá Donde está Aquí Igual manera Otra vez Lo mismo Copiamos Y pegamos Exactamente Lo mismo Ahora si Ahora si viene la parte tediosa Aquí Es que les digo Es exactamente igual GFX GFX Ok Aquí viene lo diferente Todas estas carpetas Están aquí Como pueden ver Boost Acá está Boost CBoost Acá está CBoost Exactamente lo mismo Todo lo que esté aquí Va a ir en sus respectivas carpetas De aquí adentro Por ejemplo Vamos a Boost Buscamos la carpeta Boost Que sería esta Todo lo que está aquí Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar Básicamente La forma de instalar Mots Incluso ahí va a andar Si han visto Todo es copiar Pegar Copiar Pegar Copiar Pegar CBoost A CBoost Igual manera Copiamos Y pegamos Y así O sea Esto lo digo tedioso Porque esto lo van a hacer Muchísimas veces Por ejemplo Aquí Entramos a Hoodicon Buscamos Hoodicon Que acá está Venimos Y copiamos Acá está Adventure Time Otra vez Mux Aquí A fin Buscamos la carpeta Mux Que acá está Y le damos Acá está Fin Y así se la van a llevar Le digo Esto es tedioso Por el tema de que tenemos Que estar haciendo esto Una y otra vez Y pues sacamos de lo mismo Entramos a Name A Name Esto lo copiamos Y lo pegamos Y así se la van a llevar Por un buen ratito De igual manera Como aquí entramos A esto de New Buscamos la carpeta Que diga New Y de igual manera Copiamos Y pegamos Ahora sí Ahí vienen las últimas dos Que sería esta Que va a esta Copiamos Y pegamos Ahí está Lo mismo Y lo mismo Ahora sí Stock Que esto ya es casi lo último Copiamos A Stock también Pum Pum Ahí está Ya tenemos casi el 50% Del Del personaje instalado Ahora nos regresamos Ahora banda Dentro de la carpeta del mod Nos vamos a ir A este A este documento Ok Siempre vayanse al último Ahora ustedes como van a saber Que realmente Ese es el bloc de notas Que tenemos que abrir Sería por esta cosa Por esto Si el bloc de notas Que abrieron Como por ejemplo Este Por ejemplo Este Que no tiene Lo del bloc de notas Anterior Este no es Recuerden que siempre Tiene que tener esto Siempre 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 Ahora Más de lo mismo Otra vez Dentro de la data De cruce Nos vamos a ir aquí A data Pero ahora En vez de irnos Aquí A estas tres Nos vamos a ir Aquí A este bloc de notas Que diga Que diga CSS Full Le vamos a dar Y ahora si Viene casi lo mismo Que con los escenarios Todos estos números Que están aquí Estos que están aquí Estos para arriba Son los personajes Que ya tenemos Por defecto Los que ya están Toda esta línea Que tenemos aquí Son los personajes Que nosotros podemos poner Si ustedes se preguntan Que onda con estos números Que están aquí En lo personal Les digo Yo no sé Va a ser la primera vez Que también voy a instalar Un personaje Vamos a poner 73 Aquí Si es que ustedes Llegan a poner Más personajes Y llegan A estos números No sé Creo que la recomendación Que les podría dar No sé Si estoy en lo correcto La verdad es que no sé Estos Creo que mejor Pásense a estos Y creo que estos números Los pueden copiar Acá abajo Abajo de todos estos Ya ahí se la van a llevar Aunque ojo Esta es una recomendación Mía Yo tampoco Yo no sé Que va a pasar Si llego a estos números Aquí creo que ya Nomás será cosa nuestra Y como que Explorando un poco Con esto Aunque si Tomen en cuenta De que Copien estos números Y pónganlos acá abajo Acá abajo De todos estos Esta es mi recomendación La verdad es que yo no sé Una vez que hayamos hecho La vamos a dar aquí en archivo Y la vamos a dar en guardar Esto ya lo podemos cerrar Ahora Aquí dentro de data Nos vamos a ir a la carpeta Custom Y en vez de irnos a stage Nos vamos a ir a fighter Ok Como pueden ver Esta también es mi primera vez Posiblemente ustedes también tengan esto Todo esto lo vamos a borrar Y pues solamente Como es nuestra primera vez Vamos a poner un 1 Ahora Recuerden esto Que les dije Esto lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar aquí Y también Abajo Vamos a ponerle Crusade Ok Esto ya lo podemos cerrar Y ahora Si hicimos todo Correctamente El juego Debería de detectarnos El personaje Ahora si banda Si hicimos todo Correctamente El juego No lo debería de detectar Y como pueden ver Acá está Hicimos todo Correctamente Sin problemas Ni nada Y pues ya está Hasta aquí Se acabaría El tutorial Sinceramente Es algo Fácil Y entre Fácil Barra Tedioso Ya que son muchos pasos Entonces banda Pues yo creo que hasta aquí Ya la dejaría Ya les enseñé Cómo instalar personajes A cómo instalar escenarios Así que ya Es solamente Cuestión de ustedes De que instalen Los Los escenarios Que realmente quieran Y pues la recomendación Que les dije ahorita De que si ustedes Llegan a sobrepasar Esos números Que están ahí No sé si puedan Copiarlos Y ponerlos abajo Sinceramente Yo no sé Porque tampoco Tengo tantos escenarios Instalados Ya que como vieron Nada más Tengo creo que Tres Aunque de igual manera Para que ustedes Puedan saber Qué hacer A la perfección Si llegan ahí Creo que es muy recomendado De que le mande El mensaje A Ant Que es básicamente La persona Que me ayuda A hacer Todo este tipo De videos Así que si tienen Dudas De que Que hacer Si llegan A ese número Pues creo que Por aquí Les voy a poner El Discord Para que le puedan Mandar mensaje Y les pueda Contestar Esas preguntas Porque yo no Personal Creo que yo No podría Pues bueno Pues ahora Pues ahora sí A instalarnos Cualquier Chingadera Que veamos Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.